Si fuéramos gobierno, ¿qué haríamos en el día de hoy? Primero, no habría importación de pan. Para empezar, la fuerza del pueblo no autorizaría la importación de pan. Ni sobao, ni de agua. No habría importación de pan. ¿Qué hablamos nosotros? Bueno, nosotros estableceríamos la tasa cero a la importación de trigo. Y entonces colaborar con algún mecanismo establecido por los propios productores de pan de apoyo del gobierno en acceso al crédito en una tasa blanda por un periodo determinado para que el pan se produzca en la República Dominicana, que el 32% de las panaderías que están cerradas vuelvan a abrir y el 80% que están quebradas vuelvan a producir. Y así es como se hace patria en la República Dominicana. Estamos importando leche en polvo. Pero bueno, aquí hay ganadería. Aquí se produce leche. Cuando hubo una crisis de la leche en el gobierno nuestro, ¿qué hicimos? Un subsidio, tres pesos por litro. Los ganaderos ganaban dinero y había una oferta de leche para toda la República Dominicana y a precios asequibles para el pueblo dominicano. Así actúa la fuerza del pueblo. Nosotros no importaríamos pollo, importaríamos maíz. Importaríamos maíz con tasa cero. Ayudaríamos a los productores de pollo para que produzcan más pollos en la República Dominicana. Creo que son 15 millones de unidades diarias. Bueno, ese pollo criollo producido en la República Dominicana ayuda a generar empleos, aumenta la producción y tenemos pollo barato para el pueblo dominicano. Sea pechuga, sea cocote o sea patica. Pero tenemos pollo para todo el pueblo dominicano. Entonces, es evidente que hay una clara diferencia entre los que están gobernando y la fuerza del pueblo. Los que están gobernando no entienden las necesidades del pueblo. Dentro de poco faltará el pan en la mesa de la familia dominicana. Cosa que jamás ocurriría en un gobierno de la fuerza del pueblo. Muchas gracias compañero Hipólito, Lola a todos ustedes para asumir la causa de la fuerza del pueblo que es la verdadera causa del pueblo dominicano. Muchas gracias y es para adelante que vamos.